Bienvenidos al canal. El Toyota Camry 2024 versión XL V6 se presenta como un automóvil que combina potencia, eficiencia y tecnología para ofrecer una experiencia de conducción completa. Con un motor V6 de 300, un HP, eficiencia de combustible competitiva y un diseño exterior elegante, el Camry busca satisfacer las demandas de conductores que buscan rendimiento y estilo. Además, sus características multimedia avanzadas y sistemas de seguridad resaltan la atención de Toyota hacia la innovación y la seguridad del conductor. Aspectos positivos. Potencia y rendimiento. Eficiencia de combustible. Elegante con techo panorámico y detalles cromados. Tecnología multimedia avanzada. Seguridad avanzada. Disponibilidad de paquetes premium y asistencia avanzada. Características técnicas. Motor, 3.5 LV6 con 300, un HP. Transmisión, 8 velocidades con control electrónico, ECT y modo secuencial. Modos de conducción. Normal, eco y sport. Tipo de combustible. Gasolina. Consumo de combustible sería de aproximadamente 22 a 33 millas por galón. Interior. Capacidad. Asientos para 5 personas. Control de clima automático de doble zona. Asiento del conductor ajustable eléctricamente en 8 direcciones. Asientos tapizados en cuero. Asiento del conductor ajustable eléctricamente en 8 direcciones. Display multi-información, MID, de 4.2 pulgadas. Sistema de entrada sin llave. Acabados interiores en tono oscuro lineal. Pantalla head-up display, HUD, a color de 10 pulgadas. Sistema de audio plus con JBL. Pantalla táctil de 9 pulgadas. Nueve altavoces JBL. Subwoofer y amplificador. Compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. Servicios conectados de Toyota con diversas pruebas, incluyendo safety connect y dynamic navigation. Características del exterior. Faros LED y luces diurnas LED con función automática de encendido barra diagonal apagado. Faros traseros LED con detalles negros. Llantas de aleación de 18 pulgadas con acabado gris oscuro maquinado. Espejos exteriores calefactados y color carrocería con indicadores de giro. Techo panorámico de vidrio con inclinación barra diagonal deslizamiento delantero eléctrico. Escape dual con puntas cromadas. Antena de aleta de tiburón en el techo. Seguridad. Toyota Safety Sense 2.5+, TCC 2.5+, Control de crucero dinámico de radar a velocidad completa, DRC-C. Monitor de punto ciego, BCM, con alerta de tráfico cruzado trasero, RZ-TA. Sistema de seguridad Star Safety System. 10 airbags. Paquetes adicionales o extras para el automóvil. Paquete de conveniencia, Smart Key System, Home Link marca registrada universal transciva. Espejo retrovisor con atenuación automática. Head-up display, HUD, a color de 10 pulgadas. Monitor de vista panorámica. Asistencia de estacionamiento delantero y trasero con frenado automático, VW barra diagonal. Asientos delanteros ventilados. Paquete de clima frío. Asientos delanteros con calefacción. Espejos exteriores con calefacción. Volante con calefacción. Aspectos negativos. Precio, puede ser elevado. Dependencia de redes 4G. Tamaño del vehículo, puede ser grande para entornos urbanos. Consumo de combustible moderado. Algunos servicios requieren suscripciones y conectividad constante. En resumen, el Toyota Camry 2024 XLV6 destaca por su equilibrio entre rendimiento y eficiencia, respaldado por características tecnológicas y de seguridad avanzadas. Aunque presenta aspectos positivos como su potente motor, eficiencia de combustible y opciones de paquetes, se debe considerar cuidadosamente algunos aspectos como el precio y la dependencia de conectividad. En general, el Toyota Camry 2024 se posiciona como una opción atractiva para aquellos que buscan un sedan que ofrezca un rendimiento emocionante y comodidades modernas. ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte para ver más contenido.